Vale señores, pues mira, estoy aquí con un español que me encontraba... Un catalán, un catalán que me he encontrado aquí en el grupo de delante, con Guillem y he dicho, pues mira, ven que vamos a explicar entre los dos la... Vamos un ratito, ¿no? Bueno, primera etapa de la Mongolia Bike Challenge 105 kilómetros de los cuales antes de empezar ya había 15 neutralizados que no hemos ido despacio Que se ha ido bien, a 30 Sí, sí, íbamos a 30 Pues bueno, esta primera etapa podemos decir orgullosamente que mejor de lo esperado Pues sí, la verdad es que sí ¿Cómo te has visto tú? A ver, cuéntanos Bueno, a ver, un poco con el miedo de la altitud la distancia, el terreno que nos llevábamos a encontrar pero la verdad es que bien y el resultado final ya, la hostia Sí, ya sabéis que siempre os digo que soy de sangre caliente y venía hasta Mongolia que no me quería calentar Y he empezado así He empezado no queriendo calentarme Vigilando el pulso, tal, tal, tal Pero el caso es que iba en un grupo yo creo que era del 15 para el 20 o así más o menos Sí, por ahí Y me he puesto a tirar y me he quedado solísimo y tenía dos opciones, o esperar al grupo o decir, bueno, pues voy manteniendo el pulso y voy tirando para adelante Entonces veía que, esto los tenía 5 minutos así los he visto a lo lejos de una montaña he mirado el reloj de la referencia y he dicho, bueno, pues a ver, poco a poco sin tampoco pasarme de pulso vamos a ir haciendo camino hasta que después de 20 kilómetros cabalgando los he pillado les he pillado y yo que pensaba que eran todos extranjeros y de repente me dice creo que hay dos delante y yo, coño así que, bueno al final bien tercero y quinto y quinto y aquí este fenómeno también ahora os voy a contar la anécdota de este tío que justo cuando iba a entrar al grupo el cabrón con el viento a meter palos en contra, que flipas se ha puesto a tirar porque yo decía lo tenía el grupo a 20 metros y decía hijo de... con perdón, eh o sea, su madre se era una santa pero yo decía hijo de puta que se ha puesto a tirar pero al machete sí, sí, sí a palos, a palos lleva a palos así que bueno chicos primera etapa completada muchísimo mejor de lo que esperábamos y la verdad paisajes y todo espectacular brutal acojonante así que nos vemos en el próximo vídeo mañana más y disfrutad chavales y disfrutad chavales an there no como 20 20 20 20 21 12 20 Gracias.